Está grabando ¿Se ve esto? Sí, claro, se ve... Se ve todo Es así porque... Vamos aquí... Vamos a meter el chipómetro al ciclo Vamos a meter el chip Vamos a meter el chip Vamos a meter el chip Por dentro De esta medida Voy a meter el chip y 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